Dios les bendiga hermanos, estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tutorial de Marco Barrientos de la canción que todos los pueblos te alaben pues esta ha sido una petición en mi canal y voy a tratar la manera de compartirles a ustedes este tutorial, aquí está la canción comienza siendo algo así como les voy a enseñar los acordes, vamos a hacer mi bemol, el coro va en mi bemol con este acorde que sería mi bemol, el bajo y el acorde sería fa sostenido, si bemol, do sostenido con fa lo vamos a hacer sol sostenido con este acorde que sería fa sostenido, si bemol, si y mi bemol vamos a hacerlo, vamos a hacer primero ahora hagamos el segundo luego vamos a hacer fa sostenido mayor que serían solo completamente negras, el bajo fa, fa sostenido, sol sostenido, si bemol y do sostenido luego hacemos do sostenido con este acorde que sería sol sostenido, do sostenido, mi bemol y sol sostenido y luego regresamos otra vez a este mismo acorde ok les voy enseñando paso a paso los acordes comenzamos haciendo los primeros que todos los pueblos que todo tu creación hoy te corone rey y digan que tú eres poderoso aquí cambian los acordes ya aquí vamos a hacer tú eres rey sol sostenido con este acorde si, mi bemol, fa sostenido y si bemol después hacemos si bemol con este do sostenido que sería sol sostenido, do sostenido, fa y sol sostenido después hacemos si con este mismo acorde del principio después hacemos do sostenido lo voy a cantar tú eres rey tú eres rey y de ahí se vuelve a repetir otra vez la canción pero hay unos sellos que le hacen tú eres rey tú eres rey aquí que sería tú eres rey sería si mayor, do sostenido caemos en mi bemol con el acorde que les dije que sería tú eres rey tú eres rey y vuelve otra vez a comenzar la canción la introducción les voy a enseñar la introducción el coro comienza haciendo algo así como lo mismo acorde que les di de ahí cambia a a si con este acorde y vuelve otra vez a hacer esto luego hace aquí hay una subida que hace algo así que todo y ya cae en el coro que los acordes serían fíjate bien fa sostenido fa con este acorde luego hacemos fa sostenido con la luego hacemos sol sostenido con este acorde luego hacemos si bemol con este acorde y luego hacemos si con re do sostenido con mi y ya caemos a mi bemol entonces la subida sería fíjate bien y ya comienza haciendo los acorde que todos los pueblos te alaben 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 y digan que tú eres poderoso, tú eres rey, tú eres rey, y sigue esto, tú eres rey, tú eres rey, después de esto viene un solo de guitarra que los acordes serían sol sostenido, luego haces si bemol con este acorde, si con este acorde, do sostenido con este acorde, ahora vuelve a hacer otra vez lo mismo, y de ahí vuelve otra vez a cantar el coro, tú eres rey, 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 Ok hermanos, es prácticamente todo el coro, que te sirva mucho y que el Señor te bendiga.